Gracias por asistir al simposio sobre políticas de educación superior en México, Colombia, Argentina. Vamos a iniciar la primera de cuatro sesiones, los dos días del evento. Agradecemos a Daniela Tayro y a Adriana Costa su presencia, su acompañamiento, su estima para asistir, aceptar la invitación que les hiciéramos. A medida que los vayan escuchando se van a dar cuenta quiénes son y por qué les invitamos. Sandra Patricia Guido Guevara, jefa del departamento, nos va a acompañar en la inauguración y va a ofrecer unas palabras de instalación del evento. Seguidamente realizaré algunas anotaciones sobre la dinámica de trabajo y un poco lo que vamos a realizar durante estos días y lo que aspiramos a lograr como objetivos del evento. Y también explicaré cómo va a ser cada una de las exposiciones, digamos un poco más en términos instrumentales sobre lo que va a ser el trabajo de estos días. Entonces le agradecemos a Sandra Patricia y entonces procedemos a escuchar su intervención inaugural del evento. Bien, muy buenos días. Un saludo muy especial a nuestros profesores invitados. Al doctor Adriana Costa Silva, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. A la doctora Daniela Tayro, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora argentina. Al profesor Alexander Martínez Rivillas, profesor de la Universidad del Tolima, representante de profesores al Consejo Superior Universitario. A los egresados de la maestría, Mireia Garzón, Anilce Molina, Carlos Fernando Carrascal, Sandra Guzmán, Gisela Alzate, Jorge González. A todos los participantes e investigadores, profesores, estudiantes, bienvenidos. Un reconocimiento a los profesores René Guevara y Sandra Telles, quienes desde el grupo de investigación política han sido los gestores de este encuentro, por su trabajo investigativo y por su empeño en la formación de estudiantes, tanto de maestría como de doctorado y también en la consolidación de redes académicas a nivel nacional. Ellos hacen un trabajo muy importante en diferentes universidades de Colombia, atendiendo como esta necesidad de expandirnos regionalmente, de trabajar regionalmente como Universidad Pedagógica Nacional, pero también a nivel internacional, esta red que se está configurando, destacando nuestra realidad latinoamericana. Para el Departamento de Postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional son de vital importancia pues la realización de estos eventos, por las miradas que permiten para este caso analizar las políticas de educación superior, principalmente desde las universidades públicas y los desafíos para las mismas en América Latina. También por los cambios institucionales que pueden promover estos análisis y que denotan hoy nuevos horizontes para las universidades. La participación de nuestros egresados pues da cuenta de su interés por seguir investigando, por continuar aprendiendo, por socializar sus recorridos y compartir espacios académicos como el que se está viendo hoy. Yo pues lo que espero es que el trabajo de estos dos días se derive también en nuevas preguntas, en nuevas rutas de trabajo investigativo. De nuevo, bienvenidos a todos y mucha suerte en estos dos días de estudio. Bueno, este evento implica un momento en la apuesta por los esfuerzos por configurar un espacio de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional a propósito de la educación superior colombiana en el contexto regional latinoamericano. En términos o a propósito de diversos asuntos, principalmente sobre el gobierno universitario, sobre políticas de educación superior, entre otros que iremos mencionando. De antemano debemos agradecer a Gustavo Díaz de la ORI por toda su colaboración. Realmente nos facilitó mucho el trabajo en términos de la logística que ha ido disponiendo para la realización del evento. También a nuestra jefa Sandra Aguido, en el mejor y exaltando su entusiasmo desde cuando planteamos la realización del evento, el acompañamiento, el apoyo en el departamento de posgrados para la realización de este evento ha sido importante. También al grupo de audiovisuales de la universidad que nos está colaborando a los jóvenes de protocolo, quisiera señalar dos asuntos importantes que marcarán el evento. Uno, unos antecedentes y dos, lo que realizaremos durante estos dos días. El evento anterior organizado por el Grupo Política en el año 2013 sería denominado Conversatorio Pedagógico, Investigaciones sobre Gobierno Universitario en México, Colombia y Argentina. La ordenación de los países no implicaría una jerarquía, ya que correspondería a una ordenación geográfica descendente. Básicamente México está arriba, la mitad Colombia, Argentina, al final pudo haber sido a la inversa. Alguna vez en la nacional vimos un mural en donde el planeta estaba al revés, entonces América Latina era el que estaba arriba en una posición, Suramérica el que estaba arriba y Estados Unidos debajo. Pero principalmente la denominación México-Colombia-Argentina es por esa ubicación geográfica. En ello habría coincidencia en ambos títulos al compararlo con el evento actual titulado Simposio sobre Políticas de Educación Superior en México, Colombia y Argentina. Por su parte, la composición inicial del título sí varió sustancialmente, en tanto que en ese momento, tal cual sigue siendo nuestro propósito, queríamos contribuir a la generación de condiciones para conversar sobre, por ende, conversatorio pedagógico en tanto que evento realizado en la Universidad Pedagógica Nacional. No obstante, no faltaría quien preguntara con cierto sarcasmo, ¿por qué pedagógico? Año 2013. Ello indicaría que aún estaría pendiente la realización de una sociología de las percepciones, recepciones y comprensiones sobre pedagogía y lo pedagógico en los espacios académicos y sobre todo en el espacio público bogotano. De hecho, quien preguntó en ese momento era sociólogo de la nacional. Por ende, no sería una pregunta gratuita. Los sociólogos tienen esa habilidad importante de hacer ciertas preguntas que ponen a reflexionar de manera significativa. Ahora bien, la idea de Simposio mantendría el talante conversacional a propósito de un asunto, tema, objeto de análisis realizado con la participación de especialistas, expertos, versados sobre el asunto en cuestión. En 2013, si bien el título correspondería a investigaciones sobre el gobierno universitario, ya que dicho tema circunscribiría una de las tesis doctorales que habría sido culminada previamente en que apararía parte del trabajo del Grupo Política, también habría ocasión de abordar asuntos de políticas. En esta ocasión sucedería una situación similar, pero inversa, ya que si bien el título del simposio correspondería políticas de educación superior, también trataremos el tema del gobierno universitario en términos investigativos. De esta manera, el simposio cerraría un quinquenio de trabajo realizado por el grupo en consonancia con una apuesta institucional fechada, tal y como lo fuera la formación doctoral de profesores en la Universidad Pedagógica Nacional. En otras palabras, si quien coordina el Grupo Política no hubiese tenido la posibilidad de consolidar su formación investigativa al amparo de la referida política iniciada aproximadamente en 2005-2006, los graduados que nos acompañan y sus intervenciones, sus investigaciones no existirían tampoco este evento ni los asistentes al mismo. El simposio también será una ocasión para saldar una deuda con algunos de ellos, con algunos de los graduados, quienes durante el referido conversatorio en 2013, a pocos días de haber ingresado a la maestría, tuvieron que exponer la línea general de sus propósitos de investigación muy emborrador. Recuerdo mucho la expresión de Gisela en esa época, la mesa estaba al otro lado. En esta ocasión, si bien otro tipo de temor les acompañará, ahora exponen y se exponen con los resultados consolidados que los habilitaron recientemente como investigadores en educación, en particular haciendo énfasis en asuntos de educación superior en Colombia. El simposio es una manera también, de allí la emoción inicial, de reconocer y exaltar las trayectorias de quienes en países de nuestra región latinoamericana se han consolidado como investigadores sobre asuntos propios de la educación superior, según problemáticas disciplinares propias del campo de las ciencias sociales. Nos complace la presencia de Adriana Costa Silva y de Daniela Atairo, quienes en sus respectivos países ocupan posiciones nodales en el espacio correspondiente. La experiencia de Adriana es ejemplar en tanto que si fuera precisada en los inicios de su maestría año 1992, estaríamos hablando de un sociólogo mexicano con 25 años, un cuarto de siglo, dedicado a investigar sobre gobierno universitario y políticas de educación superior en México y en la región latinoamericana. De allí, el reconocimiento, la alegría que sentimos por su presencia. En tal sentido, el grupo política a través de la profesora Sandra Milena Teller Rico, en la maestría de educación en la Universidad Pedagógica Nacional, el semestre pasado ofreció un seminario a propósito del cambio institucional como categoría investigativa central en la apuesta investigativa de Adriana. También propondría una publicación en una revista institucional en proceso de evaluación, un artículo analítico sobre su obra contentiva de más de 32 publicaciones identificadas hasta ese momento entre libros y artículos académicos resultados de sus investigaciones. Con la debida exactitud, Adrián es autor de cuatro libros y coordinador y coautor de otros nueve libros colectivos sobre el tema de la educación superior. De su autoridad también 35 artículos y ensayos y 27 capítulos en libros colectivos. Articulista y colaborador en diversas publicaciones periódicas mexicanas. Actualmente es colaborador quincenal del suplemento Campus del diario Milenio en México. Por su parte, Daniela en Argentina participa de un grupo de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, heredero de Pedro Croch, quien fuera un consagrado artífice de la consolidación de un espacio dedicado a investigar disciplinarmente sobre la educación superior en su país. También tiene una importante acumulación investigativa y publicaciones. Es autora de cuatro libros, de nueve capítulos de libros, siete artículos, malas ponencias, memorias y demás producción académica relacionada con el campo de estudios sobre gobierno y políticas en la educación superior argentina. A los dos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Bienvenidos, como dicen los mexicanos, bienvenidos a su casa. El evento. Revisando bibliografía a propósito de estos asuntos propios de investigar sobre educación superior en algún texto, Carmen García Aguadilla retoma de alguna tradición investigativa en Estados Unidos ciertas posiciones con sus correspondientes posicionamientos, principalmente ubica investigaciones realizadas por quienes toman decisiones a nivel gubernamental o a nivel institucional. También ubica a los organismos regionales preocupados por la relación educación de desarrollo y sus investigaciones a propósito de las recomendaciones de políticas, particularmente también en algunos casos específicos habría que ubicar el asunto, el tema, según experiencias nacionales, pero particularmente observado en Colombia el tema, el posicionamiento referido como contestación política sobre las políticas. Si bien todos ellos, en términos de configuración de estudios sobre políticas de educación superior o sobre la educación superior y sus preocupaciones, si bien allí se utilizan técnicas, se abordan conceptualizaciones desde el campo de las ciencias sociales, hay una diferencia entre esos trabajos y las investigaciones que se realizan específicamente en el campo de las ciencias sociales a partir de su institucionalización en términos de la producción de conocimiento centrado en la educación superior, en el gobierno universitario, en las políticas de educación superior. Esa es una tradición que en nuestro país no tiene la consistencia necesaria para. En el caso argentino, por ejemplo, desde la década de los noventas, tienen un congreso bienal o con cierta regularidad denominado la universidad como objeto de investigación y allí participan los especialistas con sus investigaciones, con sus vínculos vía maestrías, vía doctorados, vía publicaciones, revistas especializadas. Eso hace parte de una experticia y una profesionalización de investigadores sobre el particular. Y ni hay que hablar de México, en donde por ejemplo el COMIE, el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, el amparo del consejo correspondiente, también tiene una inmediata trayectoria de algo más de 30 años sobre el particular. En Colombia, investigar en términos de problemáticas disciplinarias, disciplinares propias del campo de las ciencias sociales es algo esporádico y que tiene muy poco acumulado. Sí hay investigaciones que se han hecho sobre el particular, pero no hay una continuidad por parte de los autores. Este evento se enmarca, como lo anotaba, en esa apuesta, en ese compromiso en lo personal desde que ingresé a la Universidad Pedagógica en 2005 por contribuir a la generación de un espacio para investigar sobre el particular y con mayor esfuerzo desde septiembre de 2012 que me reintegré después de la comisión y por ende invitamos a los dos conferencistas internacionales y a diferencia del conversatorio anterior, saldando la deuda como dije, los ponentes nacionales son los egresados de nuestra Universidad de la Maestría en Educación y en las dos jornadas vamos a escuchar entonces a Mireya Garzón y a Anilce Molina a propósito de su investigación, de sus trabajos investigativos relacionados con una pregunta genérica si bien la misma no necesariamente tuvo que estar desde los inicios y es ¿cuáles serían las condiciones para investigar sobre educación superior en universidades en Bogotá? ellas nos van a ofrecer los resultados de su investigación de manera correspondiente y en la tarde, Carlos Carrascal nos va a ofrecer una charla a propósito del gobierno universitario su investigación en donde obtuvo, en una reconstrucción histórica que los llevó hasta finales del siglo XIX en la relación universidades públicas de Estado en Colombia cómo se identifican momentos de alternancia entre heteronomía y autonomía respecto de la toma de decisiones políticas en las universidades públicas en Colombia con ello tendríamos entonces la primera jornada de trabajo centrada en temas propios de investigaciones sobre gobierno universitario la jornada de mañana Gisela compartirá su investigación los hallazgos, sus conclusiones a propósito de las transformaciones normativas de la educación superior en Colombia regresa hacia las décadas de los 60´s, de los 70´s tensionando con los 80´s preguntándose cómo se ha ido configurando, cómo se configuró la educación superior desde una variante de orden normativo Jorge González nos ofrecerá las conclusiones de su investigación sobre un componente de la política de cobertura de educación superior en Colombia de la época de Uribe denominada Centros Regionales de Educación Superior seguidamente Sandra Patricia Guzmán nos planteará desde otra política de calidad evaluación de la calidad de la educación superior algunos avances en términos de la relación entre docencia universitaria y políticas de evaluación de la calidad de la educación superior en Colombia en la tarde el doctor Alexander Martínez Rivillas que está en la última fila profesor de la Universidad del Tolima después de las conferencias maestrales él en la tarde nos compartirá un posicionamiento, una experiencia a propósito de cómo se da cuenta de una crisis institucional en una universidad pública regional en Colombia pero también cómo a través de los agenciamientos correspondientes quienes la componen diseñan estrategias encaminadas a la resolución de esa crisis recientemente en Colombia se conocieron un conjunto de acciones a propósito de la financiación de la educación superior en nuestro país y en ese marco estará la charla del doctor Alexander Martínez no hablando tanto de la financiación de la educación superior sino cómo una crisis financiera de una universidad pública regional presente en los dos últimos años ha sido asumida institucionalmente y cómo van en el proceso de resolución al final haremos un balance del evento y con ello reiteraremos nuestros agradecimientos a los invitados a los ponentes a los asistentes y ese balance nos permitirá establecer hacia adelante qué tipo de acciones emprenderá en términos de investigación el grupo politia dadas las posibilidades los alcances y las limitaciones de nuestro trabajo muchas gracias por la asistencia muchas gracias también adelantadas a quienes en la tarde nos acompañarán y con este preámbulo procedemos a la primera conferencia de Adrián Acosta Silva la profesora Sandra Telles nos acompañará en la moderación de la conferencia de Adrián las dos exposiciones muchas gracias muchas gracias gracias se puede proyectar si buenos días a todos reiterar la bienvenida doctor Adrián para mí es todo un honor tenerlo aquí a mi lado he tenido la oportunidad de trabajar sus textos en la clase de la maestría y es gratificante conocerlo a través de sus libros y de sus obras y tenerlo aquí aquí compartiendo con mis estudiantes y con nosotros entonces bienvenido vamos a tener la conferencia del doctor Adrián investigaciones sobre el gobierno universitario experiencia mexicana terminada su intervención vamos a hacer una ronda de preguntas y están contamos con nuestros estudiantes de protocolo ellos pasarán rotarán una hojita ustedes nos plantearían las preguntas y nosotros vamos a reunirlas aquí para planteárselas al profesor Adrián bienvenido doctor tiene la palabra en primer lugar en primer lugar agradecer a a los organizadores a a a Sandra a Sandra Patricia ha ido su su esfuerzo por organizar este encuentro que para mí es muy agradable no solo porque me gusta mucho Colombia es una gran capital Bogotá es la tercera vez que estoy acá y entonces me agrada mucho volver a estar por estas tierras y además digamos reafirmar que el interés esa flor exótica y delicada en el mundo académico el interés es lo que mueve este tipo no es decir el interés por conocer por discutir por conversar por construir un un esfuerzo intelectual importante académico sobre un objeto de investigación como es la universidad y la educación superior es un esfuerzo que vale la pena todos los que estamos por acá hemos hecho hemos llegado por muy distintos caminos pero al final de cuentas son afinidades selectivas como decía Hegel es decir uno elige aquellos objetos que quiere estudiar que quiere examinar que quiere discutir y se convierten poco a poco en parte digamos de lo que uno hace me da mucho gusto que haya surgido esta iniciativa y estar acá con ustedes para conversar sobre sobre los temas que no son comunes bueno el yo voy a tener por supuesto dos intervenciones me parece un poco excesivo pero van a ser dos intervenciones hoy y mañana espero que sean fundamentalmente provocadoras de una discusión una conversación con ustedes pero quiero plantear desde ahora digamos los dos puntos fundamentales de ambas exposiciones la de hoy parte fundamentalmente de una pregunta una pregunta a la que no he atinado a dar una respuesta contundente sino que he procurado yo y otros colegas Daniela Antonio Camus Pedro Grosch que ya falleció pero que no se ha dado a pensar mucho y muchos colegas mexicanos algunos españoles sobre la pregunta es si existe relación entre el gobierno de una institución el gobierno universitario el gobierno de la educación superior con el desempeño del sistema o de la institución la pregunta es esa hay alguna relación entre gobierno y desempeño en educación superior hay alguna relación específicamente entre el gobierno de una institución como la universidad y el desempeño o rendimiento de ese sistema o esa institución o esa organización como uno lo quiera denominar la sospecha general es que sí es decir que hay una relación entre el tipo de gobierno y el tipo de desempeño lo cual supone inmediatamente colocar muchas precauciones primero reconocer que el gobierno de la universidad es un concepto amplio y ambiguo porque lo que existe realmente son distintos tipos de gobierno no hay un solo tipo de gobierno uno puede ver una variedad considerable de formas de gobierno en las universidades de américa latina y del mundo y cada una tiene su complejidad y sus características específicas pero igualmente hay distintos tipos de desempeño institucional no hay un solo tipo de desempeño institucional uno puede ver o asociar algo parecido a que a determinado tipo de gobierno corresponde a determinado tipo de desempeño esa pregunta estas precauciones estas puntualizaciones precautorias están en la base de lo que yo voy a exponer el día de hoy tratar de explorar si hay o no esta relación entre gobierno y desempeño para el caso mexicano aunque me parece que varias de las aseveraciones podrán ser familiares o podrán ser extensivas a otras universidades de américa latina en particular y el día de mañana trabajaré otro otra perspectiva sobre el tema del gobierno que tiene que ver con las políticas de educación superior y lo que voy a tratar mañana yo lo explicaré con más calma mañana pero lo que voy a tratar de demostrar demostrar evidencias es que hemos transitado de un ciclo donde las políticas estaban asociadas a la gobernabilidad de los sistemas y las instituciones a un ciclo donde las políticas están asociadas a la gobernanza de las instituciones conceptualmente y analíticamente son cosas distintas pero me parece que ayudarán a explicar varias de las cosas que hemos estado observando en américa latina digamos estaríamos pasando para decirlo en términos más coloquiales de un ciclo donde el centro es la gestión del conflicto la gobernabilidad a un ciclo donde el centro es la gestión del cambio es decir la gobernanza dos cosas que me parece pueden ayudar a pensar mejor eso lo veremos mañana el día de hoy me concentraré en el tema del gobierno universitario a partir de esta pregunta de la relación entre gobierno y desempeño bueno para ello yo voy a trabajar aquí espero en el tiempo que me ha sido asignado sobre los vínculos entre gobierno entre políticas políticas públicas me refiero políticas gubernamentales para el caso de América Latina y lo que bueno uno puede denominar o se puede denominar como los comportamientos institucionales en la educación superior cómo se comportan qué tipo de trayectorias van mostrando van generando las instituciones en particular las universidades en el campo de la educación superior sobre todo en los últimos 25 o 30 años y mi foco mi espacio de reflexión será por supuesto el caso mexicano haré luego algunos matices al respecto bueno y para esto bueno siempre conviene hay muchas maneras de ingresar a la discusión al análisis de esto pero hay que empezar a mi me gusta empezar por los hechos digamos que ha ocurrido sobre eso en el caso mexicano y lo que uno puede ver es que desde los finales de los años 80 con mucha claridad y no solo en México digamos hay como una un giro un cambio importante en las formas de conducción y dirección de la educación superior en México y en buena parte de América Latina hay algo ocurre que hay digamos algunos lo denominan una nueva actitud gubernamental frente a la educación superior algunos lo dirán un nuevo activismo gubernamental sobre el campo de la educación superior por un lado y por otro lado hay también la influencia de mecanismos típicos de mercado para cambiar la configuración del sector son dos fuerzas que confluyen en la educación superior por un lado el interés del estado el interés público representado por el estado particularmente por los gobiernos nacionales o los gobiernos federales como es el caso gobierno federal como es el caso mexicano y por otro lado la expansión de la idea de que el mercado o los mercados y los mecanismos del mercado pueden ayudar a transformar el estado de cosas en la educación superior es lo que por ejemplo Brunner ha llamado la mercadización de la educación superior por un lado el estado por otro lado el mercado son dos fuerzas que influyen y por otro otro de los hechos importantes es sin duda la expansión sin precedentes de la educación superior en américa latina en el mundo en realidad en los últimos 30 años hemos visto un ritmo de expansión sin precedentes es decir no solamente hay más estudiantes de educación superior hay más o menos son 200 millones de estudiantes en educación superior en todo el mundo es un país completo como México casi el tamaño de México entre México y Brasil digamos solo dedicados a la educación superior pero también hay una oferta institucional pública y privada sin precedentes las tasas de brutas y netas de matrícula se han disparado estamos pasando ya no solamente la etapa de la masificación ese porcentaje de cobertura entre el 15 y el 30% de la cobertura de la educación superior sino que en muchos casos Argentina es uno de los casos en América Latina más importante estamos pasando por Chile a la universalización es decir más del 50% de los jóvenes en edad de estar en la universidad ya están estudiando en la educación superior entonces es una transición de la masificación a la universalización de la educación superior ese es el dato importante que hay que retener en México estamos más abajo estamos en la tabla media pero tenemos también esa expansión de la tasa de cobertura otro hecho importante es que hay nuevos actores y nuevas figuras en las arenas de la educación superior es decir han emergido en el campo de la educación superior muchos actores que antes no existían no solamente los actores gubernamentales o públicos tradicionales las universidades públicas sino cada vez más instituciones públicas no universitarias no asociadas distintas a las tradicionales actores universitarios dominantes en el campo de la educación superior hay una oferta pública no universitaria importante que ha emergido y por otro lado una oferta privada que se ha diversificado y se ha complejizado como nunca es decir también con una gran diferenciación interna es decir las universidades de alto costo de élite la de absorción de la demanda o las orientadas hacia de orientación religiosa etcétera tenemos un campo privado también donde nuevos actores están ahí y se disputan todos estos actores digamos sus prioridades en la agenda pública es decir la agenda de política la agenda pública en el ejército superior es el objeto digamos de los intereses de los distintos actores ¿no? intereses legítimos que lo quieren colocar en la agenda como prioritarios de las políticas de educación superior hay un nuevo paradigma de política pública parece muy claro ¿no? pasamos de digamos el viejo paradigma de la responsabilidad social de la universidad fundamentalmente basada en la idea de la autonomía universitaria hacia un paradigma de política pública basada en la rendición de cuentas calidad etcétera ¿no? es decir evaluación la accountability que se le dice es decir hay que rendir cuentas con lo que se hacen las universidades y la educación superior en general y esto también va asociado a la al desarrollo de nuevas fórmulas de financiamiento público y privado hay una revisión de los mecanismos de financiamiento de asignación presupuestaria a a la educación superior que implica la invención de nuevas fórmulas de financiamiento tanto en el sector público como en el sector privado que van modificando las viejas relaciones de dependencia con el Estado y de la autonomía financiera de las propias universidades estas son algunos de los hechos que me parece son importantes bueno esto conlleva a a ver por lo menos o a explorar un par de hipótesis que ayuden a a enmarcar bien el objeto de estudio que es el gobierno universitario y que uno tiene que ver con que las los hechos los contextos las fuerzas las nuevas tensiones en el campo de la educación superior llevaron a digamos la instrumentación el diseño la instrumentación de políticas públicas nacionales o federales en el caso de México desde los primeros años 90 que contribuyeron significativamente me parece a modificar las formas de gobierno de la educación superior y de las instituciones de educación superior es decir no solo del sistema de educación superior en su conjunto sino de las instituciones específicas de educación superior que habitan el sistema ¿no? entendiendo la gran diversidad institucional las públicas universitarias públicas no universitarias privadas de élite privadas no de élite de absorción de la demanda etcétera pero esas formas de gobierno la alteración o esta la modificación que hacen las políticas o la influencia de las políticas en la modificación de las formas de gobierno se desplegan en dos dimensiones que desde mi punto de vista vale la pena diferenciar la dimensión de la gobernabilidad la gestión del conflicto y la dimensión de la gobernanza la gestión del cambio ambas son dimensiones del mismo concepto de la forma del gobierno de la educación superior del gobierno universitario ¿no? una tiende hacia la dimensión del conflicto otro a la dimensión del cambio estas dos dimensiones me parece ayudan a entender de mejor manera la complejidad de lo que hemos estado viendo yo siempre les digo a mis alumnos y a mis colegas a ver cuando uno mira esto y mira el gobierno universitario uno ve un solo animal empíricamente uno ve un solo animal el gobierno universitario el gobierno del sistema solo de manera analítica podemos distinguir que una dimensión del gobierno es la conducción de la gobernabilidad como resolver los conflictos de demandas internas y externas con las capacidades que tiene el gobierno universitario para tratar de responder a esas demandas y por otro lado tiene que ver con la gestión de la adaptación a los cambios que genera las presiones contextuales y las presiones internas entonces analíticamente insisto lo subrayo esta me parece una distinción fundamental para entender el gobierno universitario la otra hipótesis es que en este contexto la autonomía ya no es lo que solía ser la autonomía la autonomía ha modificado su significado y ha modificado su contenido y ha modificado sus alcances la autonomía en las universidades nunca ha sido absoluta siempre ha dependido de marcos más o menos formales para el ejercicio de la autonomía pero en los últimos 20 o 30 años las nuevas políticas los cambios en las formas de gobierno de gobernanza y gobernabilidad han alterado significativamente la autonomía universitaria nota de pie de página inmediatamente uno tiene que decirlo esto no quiere decir que sea bueno o malo eso no lo sabemos el hecho es que la autonomía ha cambiado de significado de alcances y de contenidos y creo que eso también vale la pena explorarlo bueno el punto del marco general simplemente yo anoto algunos punteo algunos de los elementos que me parece vale la pena retener para dimensionar la magnitud de las transformaciones que hemos observado y también de algunas de las continuidades hay un nuevo discurso y nuevas prácticas digamos de que que configuran el sistema de creencias entre comillas en el horizonte universitario es decir no sistemas de creencias digamos en el sentido no religioso sino en el sentido de relaciones de causalidad de supuestos causales en en el horizonte universitario eso es sistema de creencias no no la fe no son actos de fe lo que creemos sobre eso sino que en realidad son supuestos causales si en las políticas públicas en los gobiernos universitarios siempre hay un conjunto una base de supuestos causales si A entonces B entonces esos supuestos causales esos sistemas de creencias se han instalado en los vamos a ver bajo el nombre de la calidad la innovación la evaluación la acreditación etcétera eso es lo que lo que digo ahí no tienen que ver con estos esfuerzos de aseguramiento certificación de la calidad que creo en toda América Latina y no solo en las universidades en la expandida son estos fenómenos que llegaron como para quedarse un buen rato como le hacemos para asegurar y cada vez de manera más sofisticada sistemas de aseguramiento de la calidad de certificación de la calidad como mecanismo para mejorar mejorar el desempeño institucional por supuesto tiene que ver con la evaluación fundamentalmente es evaluación de la calidad tiene que ver con la gestión con lo que tiene que ver con el liderazgo y la planeación estratégica es decir este nuevo lenguaje que nos llega con las nuevas políticas se ha instalado de manera muy fuerte en los últimos años todo lo que tiene que ver con las competencias no este lenguaje de las no solo las pedagógicas sino las que tienen las competencias y capacidades institucionales para promocionar adaptarse al cambio el tema de la eficacia institucional la eficiencia institucional en el uso de los recursos lo que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior la necesidad de abrirse al mundo para generar reconocimiento prestigio legitimidad de lo que hace la universidad por supuesto incluye los rankings participar en los rankings internacionales nacionales o locales para tratar de visibilizar a la universidad como una institución de calidad de prestigio y de buena reputación y tiene que ver por supuesto con todos los ejercicios de rendición de cuentas informes transparencia información etcétera bueno todo esto ha propiciado un proceso de cambio institucional que yo digamos matriz fundamental en mi caso yo yo he trabajado más o menos sistemáticamente en los últimos 10 15 años que tiene que ver con este esquema básico no me voy a detener mucho pero el foco es el cambio institucional no tratar de ver cómo cómo puede ser analizado a partir de las relaciones entre tres conjuntos de 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 variables nacionales por un lado el contexto de políticas no sé si se alcanza a ver pero es contexto de políticas en el cuadro superior derecho que se puede que puede ser visto a través del análisis de las políticas públicas federales o nacionales en cada caso los factores institucionales la del segundo cuadro que puede ser visto a través de las agendas las reglas de del sistema y de las instituciones los actores importantes y un tercer una tercera dimensión que tiene que ver con el núcleo de decisiones y acciones de política pública vistas digamos a través del gobierno universitario y su estas dimensiones de gobernabilidad y gobernanza si uno lo mira así en este cuadro que es por supuesto una abstracción uno podría identificar que los procesos de cambio institucional son el resultado mayor o menor de la combinación de estas de estos factores y estas variables entonces el cambio institucional es el efecto de esto no es la causa de lo demás entonces eso me parece el esquema que puede ser útil para analizar procesos de cambio cuáles son las cuestiones centrales que llevan al análisis uno el impacto de las transformaciones contextuales en la gestión y el gobierno de las universidades públicas esto tiene por supuesto un elemento que hay que considerar los procesos de cambio en las universidades o en los sistemas de educación superior siempre obedecen en mayor o menor medida a cambios en el contexto es decir no son cambios que ocurren en el vacío contextual hay un contexto de política político y de política pública que ayuda a entender cómo se relacionan los cambios endógenos del sistema o de las instituciones de educación superior como la universidad con cambios o transformaciones exógenas al sistema o a las instituciones de educación superior esas transformaciones exógenas tienen que ver con la política y las políticas públicas el otro cuestionamiento que me parece importante es qué tipo de ideas y políticas confluyen o influyen en el comportamiento institucional de las universidades hay aquí otra vez nota de pie de página la vieja aseveración beberiana de que las ideas y las políticas tienen efectos en el comportamiento de los individuos y las sociedades es decir las ideas tienen consecuencias políticas políticas y entonces en educación superior hay ideas que han tenido consecuencias políticas y de lo que se trata de identificar qué ideas han tenido qué tipo de impactos bueno las perspectivas de análisis que uno puede utilizar para mirar estas preguntas o estas hipótesis y estas consideraciones digamos son yo diría que hay por supuesto distintas perspectivas sobre esto yo identifico cuatro que me parece son relevantes la primera es la que yo ya planteé y que es la que yo trabajo más digamos me inclino intelectualmente más hacia esta que tiene que ver con el análisis de la gobernaza y la gobernabilidad como expresiones del poder y la autoridad institucional digamos aquí está implícito el tema de que el tema el hecho de que el tema del gobierno tiene como aguas profundas del debate las relaciones entre poder y autoridad el gobierno es la expresión de las relaciones entre poder y autoridad otra vez es Weber y es un poco Marx y un poco otros autores que han trabajado esta idea fundamental o sea las relaciones de poder están detrás de la forma la estructura del gobierno del sistema o las instituciones de educación superior y eso lo podemos ver a través de la gobernanza y la gobernabilidad aquí hay digamos por supuesto una literatura larga una literatura más o menos diversa no solamente los clásicos sino una literatura una bibliografía importante contemporánea sobre este tema lo que tiene que ver por ejemplo con el tema del locus de la autoridad un concepto interesante que ha hecho un autor Tobin recientemente para decir bueno donde está la donde se localiza la autoridad en la universidad está en la rectoría o están en las direcciones generales está en la cúspide de la organización o está distribuido el poder la 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 tesis de este autor y otros es que en realidad en la universidad y en la educación superior la autoridad está distribuida en muchos lugares no hay un solo lugar donde está el gobierno de la universidad por tanto está distribuido en muchos lugares y entonces esto supone una una organización un sistema mucho más complejo de gobierno de gobernabilidad y gobernanza los conflictos siempre estallan en múltiples nodos de las relaciones entre autoridad y gobierno en el sistema aunque a veces hay algunos que pueden estallar digamos afectan todo el sistema o toda la institución pero la autoridad es una autoridad distribuida en la educación superior otra de las perspectivas tiene que ver con estas relaciones o esta relación entre política y gobiernos o políticas públicas y gobiernos como campos de producción de políticas que es mucho más asociado a enfoques del policy analysis del análisis de políticas no tratar de ver a la educación superior como un campo que produce política pública a través de las relaciones entre política y gobierno entonces esto genera también otro campo otra perspectiva para analizar el tema el objeto otro de las perspectivas es esta de la gestión del cambio y la gestión del conflicto como ejes de análisis del gobierno de los sistemas y de las universidades que tiene mucho que ver con las teorías de la organización de los sistemas mucho que ver con las teorías de Clark clásicas sobre el tema de los sistemas de educación superior y sus distintos factores fundamentales la organización del trabajo académico los sistemas de creencias el conocimiento como objeto invisible la autoridad en la universidad en los sistemas de educación superior es decir hay ahí otra otra perspectiva y una cuarta perspectiva que digamos yo tendría que ponerla haberla puesto ahí entre comillas que es digamos el institucionalismo metodológico digamos un poco una perspectiva medio camino entre el individualismo metodológico y el colectivismo metodológico es decir no solamente aquellas perspectivas que ven en unidades singulares de análisis individuales el problema de gobierno de las regiones de gobierno y políticas o poder y políticas de educación superior que no tienen que ver solamente con el tema del estado como los grandes organizadores colectivos sobre el comportamiento del gobierno y las instituciones de educación superior sino que tiene que ver con los factores institucionales que determinan el comportamiento de las universidades que son factores digamos de alcance medio que tiene que ver mucho con las reglas del sistema formales e informales que influyen en el comportamiento en la toma de decisiones de los gobiernos en la configuración de las agendas en la en los desenlaces de los conflictos en las trayectorias etcétera es decir cómo influyen los factores institucionales en el comportamiento de las organizaciones como la universidad son cuatro grandes perspectivas no me detengo mucho en ello pero ayudan me parece a entender de mejor manera el objeto de estudio bueno en el caso mexicano yo creo que entre los últimos en un cuarto de siglo entre el 90 y el 2015 hay una transformación importante en los entornos de las instituciones de educación superior en México a partir de la influencia de tres factores críticos por supuesto hay más pero por su relevancia por su alcance por su impacto me parece que estos tres son fundamentales primero las políticas basadas en la calidad y la evaluación me parece que ahí hay un eso es un factor fundamental el giro de las políticas se traduce o se expresa en el impulso a la evaluación de la calidad como un mecanismo fundamental de cambio de inducción del cambio y hay digamos asociado a esta a esta expansión de la evaluación de la calidad de las políticas de evaluación de la calidad va asociado muy estrechamente al tema de los incentivos para el cambio aquí hay por supuesto mucha teoría y poca empiria digamos hay mucha teoría la teoría de la gente principal la teoría de los incentivos que tiene mucho que ver con política pública pero un poco la idea fundamental es que las instituciones y los sistemas no cambian si no es a partir de incentivos es rational choice químicamente público es decir la idea de que las organizaciones los individuos solo pueden cambiar a partir de incentivos o de castigos al desempeño evaluación y calidad va por ahí casi todas las políticas de evaluación tienen que ver con incentivos es decir si A entonces B es decir si demuestras la calidad tendrás más acceso a eh fondos o recursos o reconocimientos en el caso de los privados típico las instituciones privadas el prestigio y la legitimidad son los bienes más preciados para visibilizar sus señales en el mercado y atraer clientes estudiantes incentivos para cambiar como instrumentos de las políticas eso me parece que es fundamental otra vez no sé no sé no sé si eso esté bien o esté mal el hecho es que esto ha ocurriendo aquí y en Europa y en Estados Unidos ha ocurrido siempre los incentivos al cambio incentivos de mercado comportamientos maximizadores de teorías de la elección racional que tienen que ver con esto el otro factor crítico tiene que ver con la configuración de redes organizadas de gestión institucional como en torno a poderes formales digamos y fácticos dentro y fuera de las instituciones a que me refiero con redes organizadas de gestión en el contexto de estas nuevas políticas con la expansión de los sistemas de incentivos al cambio o de adaptación al cambio de las instituciones lo que se empezó a generar sobre todo en el sector de las universidades públicas fueron grupos muy fuertemente interesados en adaptar a las universidades a la dinámica de los cambios y entonces esto generó nuevos actores en las universidades que desplazaron a los a la antigua centralidad de los académicos o al poder de los estudiantes o sea ustedes saben que en américa latina el gobierno compartido es la característica fundamental de nuestras universidades públicas el co-gobierno estudiantes profesores los grupos más importantes de poder eran siguen siendo profesores y estudiantes pero emerge lentamente hay en estos 25 años un nuevo grupo que tiene que ver con los gestores a veces son directivos a veces son consultores son lo que yo denomino son los gestócratas el poder de la gestión para poder rápidamente aprender las reglas del juego de las políticas las señales del entorno y adaptar a las instituciones a producir indicadores y evidencias que muestren capacidad institucional para adaptarse al cambio son profesionales de la gestión no son burócratas a veces lo son no son directivos a veces lo son casi todas las universidades públicas en México por ejemplo tienen órganos de consultoría que normalmente son ex funcionarios o consultores internacionales que ayudan a organizar a la institución para responder a las exigencias de rendición de cuentas de producción de indicadores de insumos para promover cambios es una red organizada que eso no existía o no existía tan fuertemente hoy creo que es el centro de muchas de las decisiones que han alterado por ejemplo el papel de los órganos unipersonales como los rectores o directivos y han alterado el papel de los órganos colegiados o sea los órganos colegiados por lo menos en México y bueno Daniela creo que también a lo mejor lo compartirá para el caso argentino aunque argentino no es tan seguro pero los órganos de colegiados de gobierno como los consejos universitarios normalmente tienden a legitimar decisiones ya tomadas por los órganos unipersonales a partir de las decisiones que toman estas redes de gestión entonces pierde digamos significado y alcance la influencia de los órganos colegiados de gobierno que normalmente eran muy fuertes para esto entonces estas redes organizadas me parece es un factor crítico que ayuda a entender qué es lo que ocurre y esto está asociado a la aparición de estas nuevas figuras de gestión y conducción institucional yo digamos una de las cosas o pistas que he trabajado es estas nuevas figuras a veces están ahí a veces no en las figuras de los rectores los rectores han cambiado o sea por ejemplo en el caso mexicano los rectores tradicionalmente eran políticos y sólo políticos en muchas universidades públicas o académicos y sólo académicos en otras universidades sobre todo en las federales los rectores tienen un perfil mucho más académico en la UNAM por ejemplo en la UAM son rectores cuyo prestigio académico es la carta más importante para llegar a ser rector en otros casos muchas universidades estatales los rectores son figuras políticas en algunos casos u otros son figuras burocráticas gente que hace carrera universitaria a largo tiempo son profesores que se dedican mucho a la gestión y llegan a ser rectores bueno con las nuevas políticas me parece ha surgido un nuevo animal son príncipes burócratas y gerentes al mismo tiempo es decir siguen jugando un papel de liderazgo político fundamental representan a las redes y a los grupos los consejos universitarios votan por ellos los puntos de gobierno o los procesos de auscultación implican una labor de liderazgo político importante pero también son burócratas firman papeles firman títulos firman oficios firman permisos negocian presupuestos etcétera pero también son gerentes es decir aplican política pública para poder conseguir recursos las políticas otra vez caso mexicano las políticas federales que son las que están asociadas a recursos adicionales a las universidades requieren habilidades gerenciales importantes es muy curioso como en el caso mexicano los rectores son gestores de política pública o por lo menos es una parte de su trabajo entonces son tres cosas en uno son príncipes maquiavelo burócratas beber y gerentes nueva gerencia pública y public management los tres en uno es ese tipo de figuras y esa figura se reproduce en muchos lugares de las universidades entonces eso es un fenómeno fascinante me parece muy interesante porque no es el activo rector político no es el burócrata pero tampoco es el gerente si no es una suma de las tres cosas es una figura trifásica digamos que vale la pena ese es uno de los factores bueno esto estos factores este contexto estas perspectivas ayudan a entender bueno que ha ocurrido en por lo menos tres grandes áreas tres grandes esferas de la educación superior en México por un lado la transformación de las relaciones entre lo público y lo privado por otro lado ha impactado por supuesto también el al profesor al profesorado universitario y por otro lado ha afectado o ha tenido efectos importantes en las políticas de financiamiento entre lo público y lo privado tenemos rápidamente un un cambio un cambio que ha sido tema de debate a ver tenemos más estado o menos estado en la educación superior en el caso mexicano no me atrevo a decir que sea el mismo caso de otros países como Colombia o Brasil me parece que es más asociado al caso argentino el caso mexicano lo que tenemos claramente es más estado esto es discutido con otros colegas mexicanos lo hemos discutido mucho y apasionadamente muchos colegas mexicanos dicen no lo que tenemos es neoliberalismo más mercado yo digo a ver para mí es claro que en economía tenemos un neoliberalismo salvaje que ha implicado ha implicado en México y en otros países que se ha desmantelado el estado el estado ha dejado al mercado cosas que antes hacía el estado de manera casi exclusiva eso es neoliberalismo es decir deja a las fuerzas del mercado la provisión de bienes públicos petróleo electricidad carreteras eso es neoliberalismo y me parece que eso fue es y fue la tendencia dominante en la parte económica en la parte política no fue autoritarismo tuvimos la transición democrática no casi en toda américa latina en otros en algunos países más que en otros en otros de México es claramente una transición del semi autoritarismo a la democracia pero en términos de la educación superior yo no veo neoliberalismo veo neo intervencionismo estatal el motor de las transformaciones en la educación superior es el estado y no sólo incentivando el comportamiento de los actores sino invirtiendo es decir cuando uno mira los datos uno verá que el sector público aunque ha disminuido en términos relativos continúa creciendo y diversificándose y lo hace a partir de la inversión pública es decir a través del gobierno federal es decir del estado junto a un mercado que va expandiéndose pero uno ve que la tendencia dominante es fundamentalmente un neo intervencionismo estatal entonces creo que ese es un un rasgo de lo que estamos hemos estado viendo hay una política de modernización si uno tiene que buscarle un adjetivo digamos a lo que hemos visto en estos 25 años es una modernización mexicana de la educación superior yo he dicho que es la cuarta modernización no es un término nuevo modernización la tenemos desde porfirio díaz cuando se creó en 1910 la unam fue el primer acto de creación de la modernización del país digamos no después de haber tenido universidades coloniales la unam porfirio díaz los científicos crean la universidad nacional como señal de modernización fue la primera modernización de méxico junto con otras cosas y hubo otras en los años 40 y otros en los años 60 esa es la cuarta modernización pero la modernización empezó con las nuevas políticas basadas en la calidad de la evaluación y el financiamiento diferencial condicionado a las instituciones y tiene que ver por supuesto con la nueva relación entre rendición de cuentas y autonomía universitaria es decir la nueva relación no significó la eliminación de la autonomía universitaria sino que cambió su significado y alcances hay una expansión acelerada sin equidad en méxico ustedes saben que en méxico es quizá el país junto con brasil más desigual de américa latina y uno de los más desiguales del mundo y eso se refleja en educación superior es decir es cada vez más la educación superior es un campo capturado digamos por los grupos medios y altos de la población hay una clara sobre representación de estos estratos sociales medios y altos y una sub representación de los estratos bajos entonces no hay este acceso hay cambios también en la profesión académica tiempos completos medios tiempos investigadores no investigadores etcétera y tenemos tenemos cambios en términos de gobernanza y gobernabilidad a partir de esta concentración y ejercicio del poder institucional esta tensión siempre entre la legitimidad y la eficacia algo que bueno trabajamos Daniela Antonio Camullo en un texto sobre gobernabilidad y democracia que se ve un poco más esta tensión entre los distintos ejes sobre el gobierno universitario lo público y lo privado no los voy a abrumar con datos pero ayuda quizá a tener alguna dimensión de lo que estamos hablando por ejemplo en el caso de del crecimiento de las instituciones de educación superior públicas y privadas entre abre un poco aquí el periodo 80-2012 para que vean el tamaño de las transformaciones si ustedes ven en esta tabla tenemos vean la parte final el total entre 80-2012 es decir en esos 32 años se crean 400 nuevas instituciones públicas de educación superior son muchas generalmente no universitarias son los institutos tecnológicos universitarios escuelas universidades multiculturales institutos estatales de educación superior algunas muy pocas normales pero es un crecimiento importante pero vean el crecimiento de las instituciones de educación superior privada en este mismo periodo 1.390 nuevas instituciones de educación superior privada tres veces más más o menos que las instituciones públicas igual con una gran diversificación una gran diferenciación de las ofertas privadas es decir no estamos hablando acá de Tec de Monterrey que es quizá la universidad tipo los andes que es una universidad de élite cara de acceso restringido hiper elitista que compite en los rankings internacionales no estamos hablando de esa oferta ni estamos hablando de las redes dirigidas o internacionales de educación superior tipo Laureate International Systems que tienen que compran franquicias como los McDonald's y los Burger King que compran instituciones ya existentes y las suman a redes internacionales que son controladas por una empresa y ofrecen servicios de costo medio para la mayoría de los países sino que en realidad el componente fuerte de crecimiento de las instituciones privadas son las instituciones pequeñas de menos de 500 estudiantes y que se colocan carreras en dos disciplinas o en una disciplina sin posgrado sin investigación son de absorción a la demanda en México le dicen universidades de cochera patito que se instalan en casas viejas donde la cocina es el laboratorio de cómputo y las recámaras son las aulas entonces esas son las que se expanden por todos lados y son las que son el mayor número de ofertas institucionales con muchas reservas en torno a la calidad de los servicios que ofrecen pero que entre otras cosas no solamente absorben matrícula sino donde los profesores comienzan a tener lugares de trabajo la expansión la expansión del profesorado tiene mucho que ver con la expansión de este tipo de oferta de educación superior privada entonces nada más algunos juegos sumas por ejemplo en estos 32 años se crearon 56 instituciones nuevas cada año es decir más o menos cuatro por mes o sea una por semana se creó una nueva institución de educación superior en México durante 32 años o sea es un ritmo que revela el tamaño de lo que estamos hablando es un crecimiento muy importante pero si uno ve las públicas hay 13 por año mientras que las privadas son 43 por año el ritmo otra vez crecen los dos eso es lo que a mí me parece no hay que perderse crecen los dos sistemas público y privado pero la velocidad y la intensidad del cambio en el sector privado es mayor que en el sector público por causas que todavía no tenemos bien identificadas a ver si habrá tiempo en la discusión de ver esto bueno esta es otra manera de verlo no me detengo es también crecimiento de públicas y privadas esta parte de las gráficas pues nada más muestra el tamaño lo azul lo público la 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 el café lo lo privado esta tabla nada más empieza intenta hacer un balance de ver qué tanto impacta la composición público privado de la oferta de educación superior en México y tenemos por ejemplo que si en 1980 la matrícula privada era representaba el 13.5 por ciento mientras que la pública representaba el 86.5 por ciento 32 años después la privada representa el 31 por ciento mientras que la pública el 69 otra vez si cambia la composición pero aún con esto la matrícula pública sigue siendo fundamental son dos tercios la matrícula pública aquí vamos a ver una un dato curioso es decir a pesar de que tenemos más instituciones privadas tenemos más matrícula pública ¿por qué? porque buena parte de las universidades públicas la oferta pública es masificada universidades muy grandes la UNAM son 350 mil mi universidad es la segunda son 280 mil o sea son universidades muy grandes entonces eso eso explica el peso de la matrícula pública ¿no? aunque tengamos más privadas esta es una curiosidad mía nada más a ver digo no solamente hay que ver el sistema nacional dentro del sistema nacional hay complejidades que hay que ver y hay que ver la parte territorial hay que verlo en los estados en mi país son estados aquí son departamentos en otros son provincias pero en mi país son estados entonces hay que bajar la mirada la escala de la observación de lo nacional a lo estatal las 32 entidades federativas ¿no? y entonces uno encontrará cosas ahí interesantes es decir no todas las entidades de la república se comportan de igual manera hay institución hay estados más privados y estados más públicos ¿no? en la relación y entonces uno tiene fundamentalmente en este casillo o sea cuando uno analiza oferta y matrícula matrícula privada y pública y oferta pública y privada uno encontrará que este el segundo casillero sistemas estatales de educación superior tipo B son donde tenemos predominantemente una oferta institucional privada con una mayoría de matrícula pública ese es muy representativo de lo que ocurre a nivel nacional pero tenemos algunos otros donde ocurren todavía hasta 2010 había un solo estado donde la mayoría de las instituciones privadas se correspondía con la mayoría de la matrícula privada era un sistema predominantemente privado pero ya también desapareció en 2012 ¿no? y entonces tenemos el declive es de aquellos donde teníamos mayoría pública de oferta y matrícula que se desplaza hacia el casillero entonces hay una transformación a nivel estadual territorial importante que me parece vale la pena mirar no me detengo mucho acá el tema del profesorado que es otra de las dimensiones y que tiene que ver mucho con las decisiones del gobierno institucional la contratación de profesores etcétera por ejemplo también en términos cuantitativos vemos un incremento importante yo lo veo también desde 1960 aunque está aquí por décadas y hasta el 2011 tenemos 318 mil profesores aproximadamente en todo el sistema de educación superior es un mundo de profesores si uno lo compara con 1960 donde había 14 mil de crecimiento entonces se ha expandido de manera importante en términos afrodutos y relativos tiene que ver con cuando uno lo ve en todo el periodo es que se han creado cada año 6 mil 239 nuevos puestos de profesores cada año durante estos 51 años es un crecimiento impactante del número de profesores igual es muy diverso el tipo de profesores que estamos viendo en educación superior no todos son de tiempo completo ni se dedican a la investigación la mayoría son profesores de asignatura profesores por horas que están de manera ahí no 17 al día digamos incluyendo sábados domingos y días de guardar cada día durante estos 61 años se crearon 17 puestos de profesor al día durante este casi medio siglo este no este quien es esos profesores en nuestros últimos en este periodo 2007-2011 por ejemplo en 2011 el total de personal docente universitario solo universitario no aquí ya no 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 en mother universitario son 170.000 profesores de los cuales 52.000 es decir eh alrededor de un tercio son con un tercio y dos tercios que no lo son una parte importante son los de por horas. Por ejemplo, son 107 mil de los 169 mil. Es decir, más de la mitad son profesores por horas. Y siempre hay preguntas con los datos. A ver, la autoridad de las cifras, lo que nos sirve es para hacernos nuevas preguntas. A ver, si lo que ha crecido más son los profes por horas, mientras en el discurso y las políticas están hacia la calidad, la evaluación de la calidad, la investigación, la producción de conocimiento nuevo, uno tiene muchas reservas en pensar que un profesor por horas que tiene que dedicarse a la investigación, a la docencia, a tener grados, maestría, doctorado, puede desarrollar estas capacidades. Es como un esquizofrénico. Uno está haciendo cosas, el sistema va creciendo por un lado, mientras que las políticas dicen otra cosa. Entonces, este dato a mí me parece fundamental. ¿Y dónde están estos profes por horas? Fundamentalmente en el sector privado. Vamos a ver ahorita el dato. El profesorado, esto es federal, el control federal, estatal, autónomo, o sea, de las universidades, el particular o el privado y el total. En 2012, tomando todos, son más o menos 329 mil, el 100% del profesorado, el 59% está en el público y el 41% en privado. Pero la mayor parte de los profesores del sector privado son profesores por horas, no son profesores de tiempo completo. La mayor parte de los profesores de tiempo completo están en las universidades públicas tradicionales. Bueno, voy terminando con la parte del financiamiento y con algunas conclusiones. El dato básico, genérico, importante es saber, durante tres décadas de cambios de políticas, de incentivos, de cambios, de evaluación, de la calidad, de financiamiento público, de diferencial y condicionado, ¿cómo se refleja eso en el gasto público? Uno pensaría, se han promovido tantos cambios y tantas reformas en la educación superior mexicana, se han creado tantas instituciones, y uno pensaría consistentemente que eso se refleja en el gasto público, en relación al indicador más convencional, que es la proporción del gasto en relación al Producto Interno Bruto. Y lo sorprendente, para mí por lo menos, y para otros colegas, es que entre 1980 y 2013, es decir, al inicio de las reformas, de las nuevas políticas de educación superior, y hasta 2013, la proporción del gasto ha permanecido prácticamente igual. Es decir, en términos absolutos ha crecido, por supuesto, a precios corrientes, como dicen los economistas, va incrementándose cada año con la inflación, etc. En términos absolutos, pero en términos constantes, es decir, comparados con pesos reales de 1980, que es la que sirve para ver si efectivamente creció o no creció, lo que tenemos es un comportamiento estancado en términos de gasto en relación al PIB. Esto es una paradoja o una franca contradicción. Uno esperaría que políticas de cambio, de innovación, de evaluación de la calidad, con nuevas ofertas, expansión de la matrícula del profesorado, se reflejarían en un mayor gasto público. Pues no. Lo que va a ocurrir es que el gasto público ha permanecido prácticamente estancado en términos del gasto en el PIB, que ese es un fenómeno que en sí mismo, digamos, todo lo que tiene que ver con el análisis de políticas de financiamiento tiene que explicar con mayor claridad. Esta es una parte del gasto, lo mismo representado en la gráfica. Termino con, bueno, ¿qué ha ocurrido todo esto con el gobierno universitario? Bueno, fundamentalmente me parece ha pasado una transformación que conviene contextualizarla con el pasado del siglo XX mexicano, donde teníamos un modelo de gobierno tradicional, en el contexto mexicano del Estado postrevolucionario, el que más o menos ocurre entre 1929, cuando se decreta la autonomía de la Universidad Nacional en México, hasta 1982, es cuando empieza la crisis económica más grande del siglo XX en México, después de la Revolución. Es un modelo de gobierno tradicional, fincado fuertemente en un financiamiento público de patrocinio benigno y negligente, como se le suele caracterizar, con mucha autonomía universitaria en términos académicos, de gobierno, de toma de decisiones, de distribución presupuestal, donde las universidades prácticamente representaban a la educación superior, es decir, fuera de las universidades públicas prácticamente no había otras instituciones que disputaran la centralidad de las universidades públicas en todo el país, y donde los gobiernos universitarios eran fundamentalmente gobiernos unicéfalos, es decir, gobiernos donde hay un órgano principal, supremo de gobierno, donde están incluidos los intereses de los estudiantes y los profesores, normalmente consejos generales universitarios, integrados de manera paritaria, y donde se tomaban las principales decisiones de la universidad, es mucho herencia de la reforma de Córdoba del 18, del movimiento estudiantil de Córdoba, es decir, la idea de que este órgano es una especie de pequeña república universitaria, donde los intereses de toda la comunidad están representando y se toman decisiones de manera democrática en la universidad para hacerla de más gobernable, eficiente, etcétera. Ese modelo es el que caracteriza el modelo tradicional, son la primacía de la alta gobernabilidad que permitió la configuración y consolidación de un sistema de creencias basadas en la autonomía universitaria. El supuesto causal es, o era, entre más autonomía, mejor desempeño. Esa era la creencia fundamental. Y la autonomía basada en la participación de estudiantes y profesores. Ese modelo tradicional, perdón, me parece que comenzó a agotarse a principios de los años 80, fue sustituido por un modelo de gobierno que uno puede denominar como transicional o modernizador entre 1982 y 1994, son los años de la crisis y de las grandes reformas estructurales en todos los campos, incluyendo la educación superior, que tiene como mecanismo de disparo la crisis de financiamiento público. Hay un estancamiento en los salarios, en el monto de los recursos que el gobierno federal, el Estado proporciona a las universidades, pero al mismo tiempo, las universidades y el sistema de educación superior siguen creciendo. Estamos asistiendo a la etapa de masificación plena de instituciones, matrículas y profesores en la universidad. Hay cambios en el contexto, reformas económicas, reformas políticas, y se va constituyendo poco a poco el nuevo paradigma de política pública que alterará la forma de gobierno. Este paradigma basado en evaluación, calidad, evaluación, más financiamiento diferencial y condicionado, igual calidad de la educación superior. Entonces, esto se instala ahí. Hay un conjunto de reformas en las universidades, muchas de ellas muy conflictivas. Es decir, son, por ejemplo, en el caso de la UNAM, hay un paro estudiantil histórico, que dura casi un año, que lleva a un congreso, que llega a una serie de reformas a la Universidad Nacional, pero ocurre también en otras universidades públicas estatales grandes, la mía, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Puebla, la Universidad de Sonora. O sea, hay un conjunto de reformas conflictivas que intentan adaptarse a las nuevas señales de las políticas públicas de educación superior. Hay también, este periodo es cuando comienza a verse esta expansión anárquica de la oferta privada de la educación superior, asociada a las reformas universitarias de las universidades públicas. Y la tercera fase es la que ocurre, digamos, a mediados de los 90, y creo que se alarga hasta acá, que es la del modelo gerencial de gobierno universitario. Las políticas de financiamiento diferencial y condicionado, la evaluación, se utilizan como mecanismos de cambio institucional, de promoción del cambio institucional, se construyen reformas a partir de estas exigencias de cambio, y se advierte en los diagnósticos de las instituciones la rigidez de las estructuras de gobierno para tomar decisiones sobre las nuevas exigencias de política pública. Entonces, esto, digamos, incorpora nuevos patrones de gestión. Otra vez, aquí vemos con mucha claridad cómo las teorías de la nueva gerencia pública entran a formar parte del sistema de creencias de las universidades públicas y, por supuesto, de las privadas, y se configuran nuevas reglas del desempeño institucional basadas fundamentalmente en el uso intensivo de los incentivos. O sea, los incentivos son como sobornos, si hacen esto, les doy esto. Y los profes, los directivos, muchos estudiantes, rápidamente entran al juego de los incentivos. Y esto legitima la política. Es decir, el juego de los incentivos supone, por ejemplo, que si los profes tienen un grado mayor de habilitación, tendrán mejores condiciones salariales en su institución. Es decir, el principio meritocrático asociado al incentivo. Pero también si las instituciones, los rectores, los directivos de las universitarias, de las universidades, logran mostrar evidencias de su buen desempeño institucional, cuántos programas acreditados, cuántos cuerpos académicos tienen, qué productos de investigación tienen, dónde están publicando sus investigadores, pertenecen o no a lo que en México se llama el Sistema Nacional de Investigadores, son indicadores de calidad. Esto le genera recursos adicionales a las instituciones. En México hay fondos extraordinarios asociados al desempeño. Y entonces, por ejemplo, con Calderón fue, estos vienen desde los años 80, pero con Calderón, gobierno panista, fueron 18 programas de recursos adicionales al presupuesto ordinario con el que se paga la nómina, digamos, el presupuesto ordinario es con el que pagan los rectores la nómina de profesores, se asocian 18 programas distintos para mejorar la calidad del desempeño. Entonces, los rectores y los directivos lo que hacen es crear cuerpos de consultores que producen información para tener acceso a eso o desarrollan procesos para que sus profesores sean doctores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, publiquen en revistas prestigiadas, tengan proyectos financiados, etc. Es decir, son mecanismos de cambio que ayudan a mejorar el desempeño. Eso es lo que es parte de esta tercera. Termino con algunas consideraciones. Creo que estos elementos, entre otros, hablan de que hay un cambio en los sistemas de creencias. Se legitiman, sí, gracias, se legitiman, muy bien, muchas gracias, se legitiman, me parece, las políticas basadas en el uso intensivo de recompensas y estímulos monetarios y simbólicos para el comportamiento institucional. Hay cambios en los procesos de conducción política de las universidades, es decir, en los procesos de conducción de sus formas de gobierno, pasamos de estos urbanismos unicéfalos de un solo consejo universitario como máximo órgano de gobierno a gobiernos bicéfalos donde, por ejemplo, se instalan juntas de gobierno por encima o al lado de los consejos universitarios para tomar decisiones como, por ejemplo, la planeación de la institución o la designación de los rectores. En algunas ya las existían, en otras se crean en el contexto de estas nuevas políticas, son, digamos, gobiernos bicefálicos y también se crean gobiernos multicefálicos, es decir, aquellos donde la distribución de la autoridad se estructura en muchos órganos de gobierno que toman decisiones para distintos asuntos en distinta escala. Hay una relocalización del peso de las universidades públicas en el contexto del sistema de educación superior. Hoy, en números de instituciones las universidades públicas son francamente minoritarias, hay alrededor de 7.800 instituciones de educación superior públicas y privadas, hoy, 2017, de las cuales alrededor de 35, 37, son universidades públicas tradicionales. A pesar de que concentran una parte importante de la matrícula, en términos de las instituciones son un conjunto minoritario en el conjunto institucional, hay una resignificación de la autonomía universitaria, la autonomía universitaria no se ha eliminado, pero ha cambiado y la autonomía tiene mucho que ver con el desempeño, con el desempeño ligado al incentivo al cambio. Y hay nuevas tensiones entre la concentración y el ejercicio del poder institucional, hay tendencias hacia la concentración en las figuras directivas, pero también que coexisten con tensiones en las tendencias tradicionales hacia la expansión de la participación para la construcción del poder de las instituciones. Bueno, estos elementos son, me parece, algunos de los importantes, no son todos, no sé si alcanza a explicar todo, pero que me ayudan a mirar en el caso de México un caso de cambio institucional donde el gobierno del sistema y de las instituciones se ha cambiado y esto ha tenido un efecto importante en las formas de desempeño institucional con una gran diversidad de tipos de desempeño y tipos de gobierno. Yo lo dejaré aquí para esta sesión. Gracias. Muchas gracias, doctora Daria. Creo que nos ha invitado a unos puntos de análisis importantes sobre todo esa distinción analítica entre gobernabilidad como gestión del conflicto y gobernanza en términos de gestión del cambio. Un llamado a pensarnos qué ha sucedido con la autonomía durante los últimos 20 años en el sistema de educación superior en las universidades, qué es lo que nos está posibilitando ese perfil de relaciones entre Estado y universidad. Me parece que la discusión nos convoca a pensarnos en estos nuevos focos problemáticos al interior de la maestría y el consejo en el grupo político. Abrimos la ronda de preguntas. Entonces, no sé si ya alguien quiere decir ayer, ya me las pasaron aquí, perfecto. Vamos a mirar si tenemos algunas en común. Bueno, creo que no, vamos a preguntarte una por una. la primera es ¿a qué se debe el incremento acelerado que pone el periodo 1990-2000 comparado con los otros periodos en las instituciones de educación superior? En esa década lo que observamos es un mejoramiento relativo del financiamiento. Es como el pico que crece sobre todo con el gobierno de Salinas, el gobierno de Salinas de Bortari que digamos quizá el presidente más odiado de mi país es Salinas de Bortari por muchas razones y muy válidas pero los datos muestran que a educación superior le fue muy bien con Salinas de Bortari. Creció el financiamiento y esto permitió la creación de nuevos tipos de instituciones particularmente de las públicas no universitarias. O sea, todo lo que tiene que ver con las instituciones tecnológicas, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas que son un conjunto institucional muy importante ocurre donde el periodo de Salinas de Bortari 1988 1994 y al presidente que le sigue que es Ernesto Cedillo entre 1994 y el año 2000 y el año 2000 ese periodo son los dos últimos presidentes priistas del siglo XX esos dos últimos presidentes priistas generaron inversión pública en el sector que explica la expansión pero al lado de esta expansión de la oferta pública también se ocurre el fenómeno de la expansión de la oferta privada que es lo que explica esto este fenómeno a ver sobre todo el caso de la privada ocurrió algo interesante con Salinas de Bortari que es en México la única política instrumento de política dirigido a regular la expansión de la oferta privada es una cosa que se llama el REBOE registro de validez oficial de estudios y como se daba antes en los años 80 eso solo lo daba la Secretaría de Educación Pública la Autoridad Central el Ministerio de Educación eso lo hacía además tenían muchos requisitos para poder abrir una oferta privada que es lo que se hizo con Salinas la reforma a esa reglamentación y que pasó con ese el registro de validez oficial ya no solo lo da el gobierno federal sino que lo dan los gobiernos estatales y lo dan las universidades públicas locales entonces eso flexibilizó el instrumento y esto fue entendido como un incentivo para abrir nuevas ofertas privadas de educación superior la combinación de inversión pública en nuevas instituciones públicas no universitarias y la flexibilización del instrumento de regulación de la educación superior privada me parece que es lo que explica el boom de la oferta institucional en los años 90 voy a tratar de unir estas o no sé si te las leo y te puedes hacer una intervención general ok una de las preguntas es que control ejerce el gobierno nacional para frenar la proliferación de las universidades privadas para que estas afecten o no la calidad de la educación bajo que condiciones se contratan los docentes según la participación de los profesores contratados por horas en relación a los de tiempo completo que se proyecta para actividades como la investigación y en relación a su concentración de docencia como se ve la investigación en relación a los procesos de cambio institucional tanto lo público como lo privado los cambios explicados están acompañados por cambios normativos o son cambios dados por orientaciones del estado central y la última se habla de nuevas figuras en la gestión y conducción institucional hasta que punto esos factores de poder que están detrás de las decisiones de los cuerpos colegiados y rectores son algo nuevo lo coloco entre comillas o no es solo una continuidad de lo que ocurre desde que existe la misma universidad gobernabilidad como está planteado pareciera un atributo o una parte de la gobernanza siendo la gestión del conflicto parte del cambio por favor recicla muchas gracias bueno esto da para otro congreso pero bueno intentaré reaccionar a esto a ver bueno lo del gobierno nacional como interviene lo dije el único instrumento que tiene es el REBOE el registro de validez oficial de estudios que pasó de ser un instrumento controlado muy centralizado y muy rígido a un instrumento flexible y desconcentrado y en realidad los requisitos para abrir una nueva escuela una nueva institución o escuela de educación superior son muy elementales o sea fundamentalmente necesitan tener instalaciones adecuadas lo que eso signifique es decir instalaciones adecuadas pueden ser una casa grande habilitada como escuela como ya señale esto puede ser debe tener una planta básica de profesores un número de profesores no necesariamente de tiempo completo y debe tener programas registrados y validados de otras universidades que ya están acreditadas estos son los tres requisitos básicos entonces esto ha flexibilizado en un contexto donde las universidades públicas que incorporan desde los años 90 mecanismos de selección más estrictos para el ingreso de los estudiantes lo que se ha generado es un efecto de rechazo de exclusión de estudiantes que no tienen otras opciones públicas y entonces muchas de las nuevas pequeñas instituciones privadas se alimentan de los estudiantes que son rechazados porque no pueden ingresar a las universidades públicas está pasando algo parecido a lo que ocurre en Brasil es decir las universidades públicas son universidades de élite porque rechazan a muchos por los exámenes de selección otra vez no hay juicio moral aquí es un juicio fáctico o sea no sé si eso esté bien o mal creo que las universidades deben ser meritocráticas deben ser exigentes pero el efecto social que eso tiene es que rechazan a muchos que no tienen posibilidades de pagar una universidad de élite de prestigio los Andes o el TEC de Monterrey y se van a las pequeñas universidades que son mucho más flexibles en sus horarios y en sus costos entonces ante la oferta de privadas lo que está ocurriendo es que muchos de los rechazados de las públicas que no ingresan a las públicas están alimentando las pequeñas universidades privadas eso ayuda a entender cómo está digamos es un sector flojamente regulado por el Estado a partir de ese instrumento del Reboe que ha sido muy cuestionado ¿qué pasa con los docentes contratados por horas? a ver ese el estudio del profesorado universitario es un campo que ha sido estudiado por algunos colegas en México y muestra algunas cosas interesantes por un lado porque sobre todo los profesores por horas son el sector quizá menos estudiado de lo que menos sabemos tenemos muchas sospechas y muchas conjeturas pero en realidad los que saben de esto Manuel Gil Rocío Grediaga que han estudiado toda la parte del profesorado académico se han concentrado fundamentalmente en los profesores de tiempo completo es decir los profesores que desarrollan docencia y desarrollan investigación y han ayudado a ver tipos perfiles etcétera tipos institucionales etcétera pero esta masa de profesores por horas no las conocemos ellos han arriesgado algunas hipótesis una que muchos de esos profesores por horas en realidad son profesores de tiempo completo que complementan el salario acudiendo a las privadas hay algunas evidencias que muestran eso otras es que muchos profesores de tiempo completo que en estos años se han jubilado pasan a engrosar las filas del profesorado por horas es como un reciclamiento y es lógico porque los sistemas de jubilaciones y pensiones en México están jubilando a los profes a los 55 o 60 años ahora hay un debate sobre eso se están modificando pero se habla de que son profesores jóvenes que están allá otra que son profesores por horas que imparten cursos en distintas instituciones no en una sola o sea no son personas son puestos entonces eso ayuda a explicar eso ahora que se sabe que ellos hacen investigación claramente no son profesores había un un gobernante panista Manuel Gómez Morín el pan es la derecha mexicana para el partido de acción nacional que fue rector de la UNAM y que se refería a las universidades públicas de aquel tiempo que eran universidades de profesores por horas honoríficos no eran profesores de tiempo completo ni profesionales de la docencia decía las universidades incluyendo la UNAM que él era rector de la UNAM dice en realidad son grandes enseñaderos no hacen investigación no era nada el ideal un volteano de investigación nada de eso eran enseñaderos bueno después se transformaron y incluyeron al principio un volteano de investigación y docencia etcétera pero en estas privadas lo que vemos es puro enseñadero horas repletos de profes repletos de obra que dan en distintas instituciones que no hacen investigación que tienen precariedad laboral o sea que trabajan en condiciones muy difíciles pero que son la gran mayoría de nuestras instituciones sobre todo en el sector privado porque aún en las de prestigio y de alto costo como el TEC de Monterrey la mayoría de sus profes son de por horas no son de tiempo completo entonces ahí tenemos que en el sector privado predomina esta figura que insisto hay que estudiar más para ver sus características quién están por qué cómo en qué condiciones etcétera en términos de los cambios bueno esta es una buena pregunta a ver cambios de políticas o sea del Estado intervenciones del Estado y cambios normativos el caso mexicano a diferencia de Argentina o de Colombia por lo que conozco o de Brasil es un cambio institucional importante que ocurrió sin cambios normativos es decir no se modificó la ley no hubo una nueva ley general de educación superior un nuevo acuerdo no hubo nada de eso lo que hubo fue cambios de políticas sobre la base de la misma legislación la legislación mexicana en educación superior no se ha modificado desde 1978 que se creó la ley general para la coordinación de la educación superior 1978 es la última modificación que hubo a la ley todos estos años han pasado sin cambios normativos sino con cambios en políticas lo que nos muestra otra vez a ver la visión ortodoxa es que dice que los cambios de política pública están asociados a cambios normativos jurídico normativos el caso mexicano es una absoluta excepción puede haber cambios políticos y de política pública en la educación superior sin tocar la normatividad vigente es un caso distinto a otros países ojo lo que hace interesante siempre el análisis comparado porque en algunos va asociado y en otros no o si responde o no responde entonces el cambio mexicano es un cambio de políticas o sea sin cambios normativos el único cambio normativo que ocurre en estos años es el del revoe y ese no es un acuerdo en la ley constitucional es un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública del Ministerio no es un cambio en la ley es un cambio en una norma específica que aplica para el sector privado pero todo lo demás ha ocurrido sin cambios normativos importantes es cierto que bueno esto de los la participación de los nuevos cuerpos o redes de poder donde los consejos universitarios solo legitiman efectivamente es una práctica que ocurría es decir normalmente los rectores los directivos cuando se toman decisiones digamos hacen cabildeo con las comisiones para poder llevar a cabo las decisiones o las reformas por parte de los consejos universitarios esto sigue ocurriendo no la novedad es los nuevos actores que están ahí que normalmente son consultores gestores que no pertenecen a los cuerpos académicos y que sin embargo tienen un peso muy importante en los procesos de cabildeo y toma de decisiones son figuras normalmente informales pero que tienen un peso específico importante a la hora de tomar decisiones uno lo ve a lo largo de todos estos años a ver como inició todo digamos 1991 el informe CUMPS de reforma de la calidad de la educación superior una consultoría internacional Philip CUMPS un consultor internacional muy prestigiado inglés que tiene una consultoría internacional en la educación superior es contratado por el gobierno mexicano para diseñar una nueva política de educación superior una nueva política que es asumida por el gobierno donde se coloca el tema de la evaluación de la calidad del financiamiento público diferencial y condicionado a partir de las recomendaciones hechas por un consultor internacional luego eso se reproduce en los estados y en las universidades se reproduce y se expande digamos estas formas de gestión y cabildeo que van resolviendo problemas que no tenían las anteriores formas de gestión a ver efectivamente las anteriores formas de gestión implicaban cohabildeo y negociación de las decisiones fundamentales pero no estaban asociadas normalmente a la producción de indicadores o de información estratégica para tomar decisiones era para tomar decisiones políticas sobre asuntos universitarios nuevos programas nuevas facultades nuevos posgrados etcétera no la información que se requiere ahora es cuántos programas están acreditados y si no lo están cómo hacemos para acreditarlos cómo le hacemos para que nuestros profes tengan maestría y doctorado cómo le hacemos para que nuestros estudiantes mejoren su desempeño escolar y se bajen los índices de deserción y se incrementen los de eficiencia terminal cómo le hacemos para dar cuentas del uso de los recursos públicos cómo le hacemos para tener acceso a los 18 programas o a los cuatro grandes fondos de financiamiento adicional a las universidades esas son decisiones que antes no se tomaban y que ahora en el nuevo entorno de políticas son estratégicas no solamente para que el rector o la universidad se legitime frente a las autoridades nacionales y frente a las políticas públicas sino para que además se legitime internamente frente a sus propias comunidades es una suerte de legitimidad dual se tienen que legitimar frente a las autoridades externas pero también tienen que legitimarse ante sus comunidades internas esas son decisiones que tienen que ser alimentadas con sistemas de información producción de indicadores que antes no hacían las universidades y entonces esto ha generado estas nuevas formas de estas nuevas funciones del consejo no sin conflictos ojo por eso también esto hay que en el caso mexicano hay que entender como la aparición de estos gobiernos bicef a las juntas de gobierno son el efecto de estos cambios en las formas de gestión la elección de los rectores era un fenómeno que terminaba frecuentemente en conflicto político si ese es el problema que hay que resolver hay que cambiar el mecanismo de esa elección cambiémoslo a una junta de gobierno junto a una junta de notables mediante distintos procedimientos elige a un reto desactiva la conflictividad cambia el problema de la gobernidad por un problema de gobernanza de gestión de la cooperación de la conducción institucional una junta de gobierno que se hace cargo de la planeación universitaria para producir indicadores y no dejárselo al consejo universitario genera un cambio es un giro en la conducción y entonces me parece que esto ayuda a entender el nuevo papel de los órganos colegiados ojo también nota de pie de página ese es también un tema que hay que seguir explorando uno puede entender que ha cambiado el perfil de los rectores y los directivos unipersonales pero Daniela lo ha hecho muy bien y yo que pasa con los órganos colegiados cada vez más son como en el caso mexicano son como como dejan de ser co-gobiernos universitarios para ser una especie de gobiernos corporativos donde de lo que se trata es ser más eficientes ser más rápidos a la hora de porque los rectores no acuden a consejos universitarios porque se pueden generar debates que son interminables y entonces no toman la decisión entonces esto ayuda a entender el cambio en el peso de este tipo de órganos colegiados y otra vuelta de tuerca efectivamente el tema de la gobernanza gobernabilidad gestión del conflicto por decirlo en términos muy esquemáticos del conflicto que surge entre la capacidad de respuesta institucional que tiene el gobierno universitario para atender las demandas internas y externas de su comunidad de su institución frente al incremento de las demandas de esa comunidad o del entorno o del entorno de políticas para dar respuesta este típico fenómeno de la sobrecarga de los gobiernos universitarios como una derivación del texto clásico de Guatanuki Huntington sobre las crisis de ingobernabilidad esa parte y la dimensión de la gobernanza es decir la gestión del cambio o de la adaptación al cambio la gobernanza está más centrada en buscar la cooperación y el acuerdo entre los distintos actores para la búsqueda de objetivos comunes para promover el cambio en la innovación institucional nuestras universidades normalmente habían o habían estado anclados en temas de gobernabilidad es decir cómo generar umbrales de legitimidad eficacia y estabilidad institucional para evitar el conflicto para suavizar el conflicto los temas de gobernanza tienen que ver más con la economía de los recursos con la eficacia con la eficiencia institucional y entonces esto genera nuevas formas de agregar los intereses para tomar decisiones para ponerse de acuerdo para bajo el supuesto de que las universidades tienen que ser capaces de adaptarse al cambio ¿no? hay una frontera clara un límite preciso hasta dónde son problemas de gobernabilidad y hasta dónde problemas de gobernanza no lo que yo he llegado a la conclusión es de que puede haber gobernabilidad sin gobernanza pero no hay gobernanza sin gobernabilidad es decir ahí donde no están resueltos los problemas de gobernabilidad institucional no pueden ocurrir procesos de gobernanza de gestión de cambio aunque sí puede haber procesos de gobernabilidad institucional sin promoción de gobernanza esta me parece es una relación es todavía una una afirmación que hay que darle digamos como decimos en México más carnita más datos más evidencia para mostrar su potencialidad explicativa a la 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 Gracias por ver el video.